La locura, despierta voces en mi mente El juego es divertido, es lápiz, sé que te divierte Que te introduzcan los químicos deformando tu frente Haciendo que Arkham sean cadáveres de muñecos inertes El juego es lápiz, no es lápiz Mera vez que nos encontramos tu miedo sería aquí Puesto lápiz, no te sirve si yo uso mis manos Cuando las pesadillas resurgen Esconderte es muy absurdo Tu pesadilla es solo un hombre disfrazado de murciélago Muy tranquilo, no te juzgo Dime, dime un similar, hija ni ya tititá Dije, sí que es similar, ni de mi debilidad Este sigue siendo ser un ser que siga cerca suyo Solamente por el sabor que suelta la sazonar Su vida con miedo, tengo una puesta a redolar Si un muñeco se me acerca, lo debo devorar Tengo un flow increíblemente bueno, pero yo no hago flow Bueno soy, no te hago reír Aunque eres un pañacara, no me hace gracia Yo me mantengo bien despierro Eres como un ánima crónico, así que ya estás muerto En este mundo loco y desquiciado soy yo Tengo pintada la cara de lo que en verdad soy Con un cuchillo afilado Tú no sabes lo que es la maldad hasta que te es mi cara No llego en tu frente y pago en chico Con el asiento para que vean como si tiene organicos Que si vas a una fiesta y te mueres con tu propia sangre Que un buen payaso no tiene mérito Si te vas a deportar Si un rato y lo hacemos que resucita Yo siempre lo entiendo Soy tú el que te empata Un escaso así pa' Quizá tú no me da parte de dónde estás En este juego quedas enterrada Una cruz que te dejo sentada Conjuro tu sangre machada Vente maligno de forma errada Después ya no te pareces implicadas Que vas a esa semana la estupidad Si quedamos en un cuarto verás lo que puedo Sentirse el verdadero miedo Temida mundialmente Soy más que solo niente Para parármelo un gol En el blanco negro no podrás detenerme Copia de Jack Nadie te conoce Ni tu creador Si eres producto de una simple imaginación Venga me gana Mejora lo que era Mejora la guerra Te jodí la pena No dijo nada Espera víspera vísperas Vísperas Dijeras contra clown desesperas En la maldad que te tengo Entre más gritas más fuerza tengo El nico sanico Electra muñeca Versovención al payaso Y al hallarlo suma el miedo Tarea aceptada Matar al payaso Vestido de payaso No haces nada Y yo estoy programada Para animar mismo Para que en ese traje te quedaras Chicos no hay a la vista Quieres regresar Vente doy una pista Te arrancaré el cabello y la nariz Más alzado Es como tu traje Lo tienes marcado Puto muñequito hecho por bodas de mi circo Nunca podrás escaparte Con las garras tan enormes Que me cargo Y estoy seguro que puedo matarte Eres la culpa y hay que hacer Pero eso debes admitirlo mi amigo Porque en el debut de que un primer capítulo Te tiraste de un poquito piso Payaso sin color Eres olvidado hasta por tu creador Y tu llevas meses sin mirar al sol En vez de reirte que estarás solo llorando en tu voz Sabes que era yo boy Voy a pegar hacia el fondo Tiras o no Jugaremos un juego Yo me escondo Encerrado en mis fábricas Así que sueño Dejando en la canción Yo! Gangsta a tu party with the whole clone Dead dudes losing with the chrome Volteas atrás Te le quito a mi son Si me miras a los ojos será tu apetición Le falta en el vela Las copias de madera Halloween secreto como lo ve Happy birthday Tengo una sorpresa Va una hacha hacia tu cabeza Que me hablas copia de mcdonald Alejate que estás en mi zona Buscas vengancia Y ni siquiera has podido matar a esa miserable zorra Ya! No sabes ni siquiera hacer tu trabajo Muñeco putu Y ya te parto intacto Te viste en el payaso caliente Porque estás horny Literalmente Tus secretos no me asustan Puto títere sin voz Ni si acoto pesadilla Tu terror Luchicia tu voz Las payasadas se destruyan Quiero perder la razón El silencio se romperá Antes de la canción Lo que muñeco de pronto te matarás Si te encuentro hasta tres Solo podrás llorar Lo que tus sueños ves Solo te hará gritar Pero cuidado que tu lengua arrancará Si pones de frente un payaso Es porque no están asustados Te mostraré con mis manos Un miedo de verdad Sigue sufriendo por Joker ¿Qué? ¿Es otra? Quien debe tener cuidado Con lo que desear es tu Porque estás por entrar a mi obra Corre, corre, corderito ¿Quieres adaptar sus mosquitos? ¿Qué te parece un grupito? Romperé tu cuerpecito Para caca crack Eso yo le llamo Cax Cuido cual es el silencio Mueñeco Pero uno más alejado de la realidad Soy un payaso mal pintado Tu show acaba de terminar Soy mucho más que tu estúpida trama Coca y no mano trasverte Tú pierdes en esto Te juro que voy a hacer Que vayas a escotar Hola, copia de truque Fue la muerte con cuchillos Acabas como pepegrillo En tu peli de mierda Esa que casi no sale Tú nunca serás un niño de verdad Que crece la nariz Cuando dices que vas a ganarlo Me pongo dos manos En un moñaco de madrera Por eso te voy a matar Tú como payaso Compleas tu función Porque en este combate Esto no me da risa Voy a crearte una cruz de madera Y la gente te verá Quemado a cenizas Como funciones del circo Al menos que sirva de algo tu pita Porque tú no me das miedo Y eso no es una mentira Mi ambiente Regresado El verdadero ente y macabro Quiero que me había automatado Pero no Como sigo jugando Pero al que matarlo me divierto Pero no entiendo Porque contra un cadáver me enfrento Y descansa Randy Y lo comprendo Pero esta batalla solo me dio furrimiento Sino que mi vida A mi sabor A diferencia de su cara De sal trasgordo Con los cuantos acertijos A ver si eres listo En tus asistentes Y los niños te lo confían Es Frank Contra Jack Lo podías esperar Pues te voy a destripar Soy Jack in the box De tempo en mi colección Al niño maleducado Yo le doy una lección A pesar de ser muñeco Yo soy quien mueve tus hilos Ya regreso pa' tu caja Porque es fácil te anequilo Debes de tenerme miedo Aunque yo sea solo niño Pues para mi esto es un juego Y de rojo to' lo tiño Pratico la llamada ha empezado a escapar de mi Como turro bloqueado Con mano moderarte de un videojuego Al fin y al cabo lo sencillo También te olvidaron Tengo la fe de que talla Talla la piel de canalla Cállate Desde de madera raya Maribola pero netas ni cosas de batalla Tengo un fin de soncha Esas listas para combatir Aunque yo no diría Luchar por a mi es más fácil Que radical city city Genes algo que deciden El problema conjunto Contra el llamado Eres el payaso Más triste magique Jamás en la vida nadie habrá amado Llegó tu hora Te callas Solo con tu garfio No harás Ya ha comenzado Porque si nos pierdes Cortamos tu carrera ¿Por qué no vas a escapar? Nadie te va a ayudar No sabes Con tres locos has topado No morirás de la risa En la casa del payaso Los muñecos van ok Ya estoy en la casa Y no del payaso Su terror es escaso Mi cujilla no la pincha Protejo a mi amo Mientras lo dejo en pedazos Ya está demostrado Quien es el mejor En esta cuarta entrega Voy a hacer un favor Voy a desaparecer a Penny Ya que ni siquiera su peli Le da terror Como yo Y llega Penny que vino Pa' ver con que pellezo Me tocará jugar este pecho Cuando se lo metí que seas el niño Acuérdate Nos pueden ser biches Y no acabas ni nada bien Vamos a tocar tu caja musical Y ni así Te acarás allá Se ven que no entiendes Y que nunca vas a entender Mi superioridad es notable Soy un ser cosmico Y tu muñeco olvidado De los 90 decepcionante Ya no te alarme ¿Me tienes miedo? ¿Puedes frenarme? No digo en serio ¿Cómo esperan que yo llame Con más de leprosos Si no es capaz de darme un reto? Ve tomando otro rumbo Ni con todas tus copias Puedes intimidarme Muñeco no sea abundo Eres tan frágil Que una bala logra matarte Pelear a cuchillo Entonces mejor toma nota Entraste a la alcantarilla Aquí abajo todo explota El payaso de nuevo Antes de se me hizo un juego Y te ganas a mi relevo Caíse tan bajo Que le vas a temazo a mi ego Todos tienen un miedo Tú y yo seré tu pesadilla Soy el que siempre te humilla Los años dejándote la camilla A la que aparecen vivas en la cantarilla I, I'm shocked La última vez que vivo Escuchas esa gran frase Esa que de tu cabeza Cual la raza Mi cuchillo golpea a penetrarte Vengo para conocer payasitas de cuarta Vengo de un sol solo para matar a su basa La última parte Eso quien sabe Me divierto contigo No hay un maso Acércalo de modem Cuidado Increíblemente